Hola amigos, estoy super malo la verdad, estoy con unos mocacos que no me vea, no pasa nada, ya me cularé o eso espero Gente, tenemos nueva temporada y tenemos su fecha, en este caso será el día 30 de noviembre Mucho antes de lo esperado, o sea, al menos yo lo que yo esperaba Porque yo pensaba que iba a venir para, literalmente, la primera, segunda semana de diciembre, pero no Tenemos por esto aquí y dice, Thor estará allí, allí donde, pues no sé, la verdad El 30 de noviembre y traerá consigo el mortífero expositivo, Rathom Blumzal Desbloquear su día, bueno, desbloquear su día 1 junto con nuevos diseños de armas, amuletos y mucho más en el pase de batalla con alto, de alto calibre, de high calibre, ¿vale? Buah gente, me asfixio, lo he dicho, estoy super asfixiado, he salido esto hace un par de horitas, pero bueno, tenéis justamente ahora, ¿vale? El día 30 estaremos obviamente en directo con nueva temporada y ya sabéis que, bueno, el día 30, pues, reinician rango, reinician todo, ¿vale? Tendremos todo lo nuevo, así que, bonito la verdad, vídeo bastante cortito, uff, me muero Uff, respiraría, pero no puedo porque tengo un poco las narices XD Tengo todo el cuarto lleno de papeles, obviamente, de mocos, ¿vale? ¿De qué va a ser? Si no, te compré aquí unos cuantos, pero bueno, un placer y nada, apoyen el vídeo, perros ¡Adiós! Tendremos siempre las noticias, cuando se puede, claro que sí ¡Adiós! Tendremos siempre las noticias, cuando se puede, claro que sí